Sí, hoy a la mañana empezamos con la entrega a partir de las 7 de la mañana de los bolsones navideños que ya hace ya dos o tres años que lo venimos haciendo. Ya recién venía y estaba preguntando, ya se entregaron en Villegas solamente, en la ciudad de Villegas, 450. Vamos a estar entregándolos hasta las 12 y media del mediodía y después a la tarde de 4 a 7 de la tarde. Entonces, mañana lo mismo y si queda algún bolsón por entregar, lo vamos a entregar el sábado por la mañana. Si quedan bolsones, se van a entregar lunes y martes de la semana que viene y lo mismo el miércoles, también vamos a hacer lo mismo. Mañana vamos a hacerlo a partir de las 9 y media de la mañana aproximadamente. En los pueblos ya está entregado todo en las delegaciones, ya se llegó todo, es decir que hasta ahora, entre lo de las delegaciones, entre los pueblos y Villegas se entregaron de las 1800 a 1450, o sea que van muy pocas. Yo calculo que entre hoy y mañana se van a terminar de entregar todas. Ya estaría terminado. Sí. ¿Y qué contiene este año el bolsón, Oscar? El bolsón está compuesto por sidra, pan dulce, budín, turrón, garra piñadas. Son dos bolsones, a diferencia del año pasado que lo que hicimos fue armar dos bolsas distintas, esta es la misma bolsa pero va de acuerdo a la cantidad de integrantes, de uno a cinco integrantes es un bolsón y de seis en más dos bolsas. Hasta ahora ya te digo, se han entregado 450, o sea que estamos prácticamente terminando de entregar. Calculamos que entre, o sea, prácticamente, Villegas deben quedar unas mil, pero con el horario como estamos y la cantidad que vamos entregando entre hoy a la mañana, hoy a la tarde, mañana a la mañana y mañana a la tarde vamos a terminar. Si quedan, se entregan el 24 por la mañana, a partir de las nueve y media más o menos. Más o menos. Entonces volvemos a repasar el horario para aquella gente que aún no concurrió. Lugas y martes, de siete a doce y media aproximadamente, de siete a doce y media, hoy y mañana. Por la tarde, de cuatro a siete, siete y media, y el 24 de nueve y media a doce. Sí. Esos van a ser los horarios de lunes, martes y miércoles de esta semana y la semana que viene. Así que ya calculamos que como vienen entregándose, esta semana se van a terminar de entregar todas. El año pasado también nos pasó lo mismo, quedó un poquito, habrán quedado 50 o 60 bolsas que se terminaron de entregar para fin de año, pero para Navidad ya se terminan de entregar todas. Bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo entonces la difusión y la información para la gente. Gracias a ustedes por acercarse.